Hola, hola. Yo soy la doctora Primavela y hoy les voy a hablar acerca del asesino silencioso, el cáncer de ovario. Si se quedan al final, les cuento acerca del pivado. Estaremos rifando consultas médicas y el primer mes de tratamiento en aquellas chicas que desean iniciar con Primavela. Hablemos del cáncer de ovario. Es el cáncer más frecuente femenino en Costa Rica. Es agresivo y silencioso. Se estima que 3 de cada 4 no tienen cura. De aquí la importancia de conocerlo. Es hora de responder las preguntas de la comunidad. Recuerden que siempre estamos recibiendo sus inquietudes, sus preguntas, así que síganos por Primavela.cl. Vamos con una pregunta de Lindsay. ¿Qué dice? ¿Qué causa el cáncer de ovario? Bueno, no se sabe exactamente cuál es la causa. Sin embargo, existen factores de riesgo que los predisponen a padecer el cáncer de ovario. Como por ejemplo, antecedentes familiares, edad avanzada, endometriosis e infumado. Tenemos otra pregunta de Jocelyn que dice ¿Cómo es el ciclo menstrual de estas pacientes? Bueno, este ciclo menstrual puede ser profuso, ¿verdad? Podrían haber sangrados irregulares, pero lo más importante es que esto se acompañe a dolor abdominal, de sensación de hinchazón o frecuencia urinaria. Tenemos una pregunta de Lore que dice ¿Cómo podría evitarse el cáncer de ovario? Bueno, número uno, evitando el fumado. Número dos, tomando anticonceptivos orales, haciendo ejercicio y manteniendo una dieta saludable. Bueno, tenemos una pregunta de Gaby. Gracias, Gaby. Dice ¿Qué síntomas pueden ser sospechas de cáncer de ovario? Bueno, algunos síntomas son hinchazón abdominal, es muy importante, dolor abdominal, frecuencia urinaria, sensación de llenura. Y algo muy importante es que la severidad de los síntomas no tienen nada que ver en el estadio de la enfermedad. Muchas gracias por quedarte hasta el final y si tienes más dudas, hacelas llegar a nuestras redes sociales. Si compartís y comentás este video, quedas participando por una bolsita de regalo y una consulta médica anticonceptiva que incluye el primer mes de tratamiento de primavera. Decinos qué te gustó más, qué temas te gustaría que abarcáramos en el futuro, dale me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos pronto.